Jodie Lee nació en Reino Unido. Su nombre de luchadora sería Jodie Lee. Jodie consiguió mucha popularidad en Inglaterra en los años 80 y 90. Jodie luchó en empresas como la British Wrestling Association, empresa en la que ganó el título de BWA en el año 1983. Se enfrentó a muchas oponentes en su carrera como a Terry Kruger, Pipa Lvin, Lady Satan, teniendo una gran rivalidad con esta última, entre muchas oponentes más. Gracias por ver el video.